sucede que terminamos llevándonos todos los días lo mismo porque se nos acaba la creatividad la imaginación y nuestra dieta termina siendo monótona y aburrida bueno hoy te voy a dar algunas ideas para que puedas mejorar qué vas a comer todos los días en la oficina es importante que planifiques en algún momento de la semana dos o tres horitas para poder preparar algunas cosas como por ejemplo tener hervidas algunas pastas que puede ser arroz o unos fideos para armar ensaladas puedes preparar verduras y dejarlas en un envase con tapa en la heladera verduras listas lavadas para preparar algún ensalado para complementar y después es cuestión de mezclar a último momento y ya tenés preparada la vianda es un sistema que se llama meal prep que de alguna manera te permite ahorrar no solo tiempo sino también dinero y evita que caigas a último momento en el delivery a continuación te voy a mostrar tres ideas para que puedas probar esta semana la primera propuesta que te traigo es una ensalada con pasta que le vamos a agregar algunas aceitunas y las verduras que tengas en tu casa que sean de estación preferentemente yo tenía zanahoria tomate cherry le vamos a agregar media falta para el aporte de grasas saludables y un huevo duro para que tenga también algo de proteína es una ensalada que te va a dar saciedad por mucho más tiempo buena fuente de fibra y antioxidantes la segunda idea es un omelette pero le vamos a poner un huevo una clara y lo vamos a rellenar en este caso con espinaca puede ser con champiñones también y un poquito de queso magro es una propuesta más proteica ideal para esos días que son eternos necesitas saciedad por más tiempo y mucha energía la tercera y última es ideal para personas vegetarianas porque hacemos complementación proteica cuando mezclamos cereales con legumbres en este caso arroz integral lentejas morrón rojo y verde para incorporar algo de antioxidantes de diferente color y grasas saludables que las va a aportar la palta estas son algunas ideas sugerencias vos podés ponerte creativo y armar la tuya te animas a probar alguna de estas saludables que las pueden hacer